El cubrebocas será de uso obligatorio para todos los habitantes de la Ciudad de México y para quienes transiten por ella. Deberá utilizarse permanentemente en el transporte público, calles, parques y todo espacio público, así como en oficinas de gobierno y lugares de trabajo. Este es uno de los lineamientos que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció para la reactivación de actividades a partir de hoy, pero advirtió que esta será de manera paulatina. No es que todo va a ser el día de mañana, que eso es un mensaje muy importante. La ciudad sigue en semáforo rojo y las actividades que se incorporan, que van a ir siendo paulatinas, porque no todas las obras inician a partir de mañana por sus mismas consideraciones, van a ir incorporándose a partir de los próximos días. Las actividades esenciales que reanudan labores son la construcción, minería, producción de cerveza, fabricación de transporte y la venta de bicicletas. Para ello se establecerán distintos horarios laborales, como en el caso del sector de la construcción, que serán cuatro días laborales por tres de descanso. Operarán de lunes a jueves en un horario de entrada de 10 de la mañana y de salida a las 7 de la tarde. Dentro de los nuevos lineamientos para esta reapertura de actividades laborales, está evitar el uso de mascadas, collares, bufandas, barba o bigote, usar gel antibacterial, cubrebocas y mantener filtros de temperatura y detección de síntomas dentro del negocio o empresa. Estos lineamientos de carácter obligatorio pueden consultarse en www.covid19.cdmx.gov.mx-medidas-sanitarias. Por otro lado, la secretaria de Salud, Oliva López, informó que se contempla duplicar el número de pruebas PCR para el diagnóstico de COVID-19. Explicó que se realizarán 1,500 pruebas por cada 100,000 habitantes. El secretario de Movilidad, Andrés Lajous, anunció como medida para descongestionar el transporte público que se habilitarán descuentos y préstamos en el sistema Ecovici, además de ciclovías emergentes que funcionarán en distintos puntos de la ciudad. Las ciclovías ya se empezó a implementar, la de Insurgentes, en este primer momento, y será una expansión gradual por la infraestructura que esto implica, se están instalando ya 12 kilómetros que van desde Álvaro Obregón hasta Mixcuac. En tanto, a partir del 15 de junio, las empresas que se vayan sumando a esta reapertura deberán llenar una carta donde se comprometan a cumplir con los nuevos lineamientos y deberán llenar un formulario vinculado a la plataforma del Instituto Mexicano del Seguro Social. Antonio Anistro, Heraldo Televisión.